Ayer nos juramos un amor eterno, la pasión crecía entre los te quiero lleno de ilusiones te confié mil sueños y con tu ternura me sentí en el cielo todo era perfecto pero en mal momento te arrasó un tornado de arrepentimientos la lluvia una noche te apagó el deseo y contra mis manos te blindaste el cuerpo y de nuestro amor tan solo quedan los recuerdos yo sigo siendo un volcán pero tú el más crudo invierno con mi fuego y con tu frío la pasión quedó inconsciente somos como dos extraños dos pantalmas frente a frente con mi fuego y con tu frío se divide nuestra cama si en mi lado hay sol ardiente en el tuyo habrá nevada puse todo de mi parte y a pesar de que te quiero los pronósticos son malos es mejor que nos dejemos cada quien por su camino con mi fuego y con tu frío con mi fuego y con tu frío la pasión quedó inconsciente somos como dos extraños dos pantalmas frente a frente con mi fuego y con tu frío se divide nuestra cama si en mi lado hay sol ardiente en el tuyo habrá nevada puse todo de mi parte y a pesar de que te quiero los pronósticos son malos es mejor que nos dejemos cada quien por su camino con mi fuego y con tu frío con mi fuego y con tu frío